Transciende un mensaje en el que el general en retiro Juan Carlos el Tigre Bonilla le habría confesado a su abogado defensor que cuenta con un as bajo la manga para defenderse ante la corte estadounidense que lo requirió por supuestos vínculos con el narcotráfico porque al parecer binindará informes sobre la presunta existencia de 13 bandas ligadas a este ilícito en Honduras al respecto expertos en derecho dan su opinión el Tigre Bonilla aparte de que tuvo una vida policial de más de 30 años llegó a alcanzar el puesto más alto dentro de la jerarquía policial que es el director precisamente de la policía que no nos extraña que él maneja información súper clasificada súper importante que lastimosamente pues en su momento dado no ha sido aplicada aquí en Honduras El alto jerarca al parecer ya se había cubierto las espaldas porque en años anteriores había adelantado informes para la DEA que le serían de gran utilidad en su defensa ante la justicia norteamericana por los señalamientos que ahora se le imputan Días antes, años para ser específico, antes había mandado documentación que vincula a 13 supuestas organizaciones criminales y no solo eso sino que también es de resaltar que vincula también altos políticos de nuestro país mencionó nombres e incluso jerarcas de las fuerzas armadas y fuerzas policiales todo esto obviamente con documentación debidamente plasmada y que fue facilitada a la embajada americana en su momento Todo indica que de llegar a un acuerdo con la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York el Tigre Bonilla, el alto jerarca de 62 años que lideró los destinos de la Policía Nacional de Honduras estaría decidido mencionar a las personas presuntamente ligadas a 13 bandas relacionadas con el tráfico ilícito de estupefacientes desde Tegucigalpa y con el apoyo técnico de Eduardo Valdés les informó Eric Mayrena